Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo vídeo de Naruto Cross Boruto Ninja Voltage Pero que, que, que pasa, que ha pasado con este juego, porque no, porque no venía, que, que ocurre, donde está Fonso, Fonso ha muerto No lo sé, hace mucho que no hablo con Fonso y alguien tiene que coger, no sé, alguien tiene que subir vídeos de Naruto Cross Boruto Y dicho voy a subirlo, a ver si con esto, Fonso vuelve, yo lo he hecho de menos, yo lo he hecho de menos Porque yo no me entero de las cosas que salen de Naruto Cross Boruto e imagino que vosotros tampoco Así que, lo que voy a hacer hoy va a ser hacer un vídeo de novedades, de las cosas que han metido, porque han modificado la interfaz Han modificado la interfaz, no todo, no todo, hay cosas que siguen, madre mía, esto, esto es increíble Dios, ¿por qué no ponen esto en el, en el Blazing? Pero vamos, que han modificado la interfaz, gente Tenemos aquí el, la nueva interfaz de noticias, que está bastante curiosa, la verdad, me gusta bastante más que la anterior Y bueno, en general, guay, en general bastante, bastante guay Y bueno, han ido metiendo eventos, han ido metiendo eventos, metieron uno de Shisui e Itachi Que creo que no lo hice, metieron otro, que sí que hice, que no me acuerdo de qué era Y básicamente sigue en su línea, la última vez que, bueno, las últimas veces que he estado tirando sumos a Naruto Cross Boruto Porque sabéis que tenía casi 4000 Shinovites o algo por el estilo Bueno, creo que las he llegado a tener, porque básicamente tiré 8 Multisamadara En el cual me salió una única Ultimate Y dije, ya no juego más Aunque seguí jugando Y luego tendría los 4, 3, 4 Multis que tiré a Naruto, al Naruto Sage Y no me salió nada más que uno de sus Jutsus Lo cual fue una tremenda mierda, porque bueno, sabéis que en este juego no busco las cartas más top Sino que busco las cartas que más me gustan Y sabéis que Naruto Sage es mi transformación de Naruto favorita Y bueno, tiré a su banner buscando las nuevas cartas Que eran 2 cartas de 4 estrellas y una de 5 Y me salió solo una de 4 estrellas Por lo menos me salió la que quería Pero bueno, la cosa es eso Han ido saliendo bastantes cositas últimamente Que sería el nuevo personaje Que sería Darui Que debería estar por aquí Que tiene un kit bastante interesante Y que me ha gustado bastante lo que viene a ser su Ultimate La he estado viendo hoy Me ha estado ayudando Dark Bueno, me ha ayudado Dark una vez en una de las Sams Y me parece una ulti bastante chula Y en general el Jutsu de agua que tiene Que no sé si es de la Sam Imagino que sí que será de la Sam Porque yo no he tirado ningún banner en el que aparezca Darui Con lo cual no entiendo Porque tengo un Jutsu de Darui de agua Pero que me ha gustado bastante Me ha gustado bastante el kit ¿Y ahora qué es lo que tenemos? Creo que tenemos un nuevo re-kit de Killer B ¿Correcto? ¿Is this a new re-kit? Vamos a verlo Creo que sí que es un nuevo kit Porque lo primero fue una... Lo primero de Killer B Fue una Biyudama, ¿verdad? Lo primero de Killer B fue una Biyudama Pero bueno, aquí estamos Vamos a verlo, vamos allá ¿Hola? Vamos a ver el re-kit Es muy lento Killer B, ¿eh? Ya sabéis mi opinión sobre este tipo de Jutsu, gente No sé Innecesariamente ocupan demasiado espacio Creo que este juego necesita un cambio En la forma de jugar Porque este tipo de cartas están demasiado rotas Llegas a un boss O sea, llegas a una zona y pa'lante Y revientas toda la zona con una ulti y ya está Que supongo que tiene su gracia, ¿no? Pero... ¿Hola? ¡Lariato! ¡Me han dado los dos! Ahora para probarlos... Vale, este es el Jutsu del propio... ¡Lariato! ¡Oh! Lo confunde Y lo lanza volando Me gusta mucho Aquí parece ser que... Repito, que te dejan probar los dos Jutsus a la vez Cosa que me gusta, la verdad Me gusta Porque antes no te dejaban No sé si estará también por aquí Estará aquí el Lariato Correcto ¡Ah, no! Pues esto es otra El Lariato es del anterior kit ¿Lariato es del anterior kit? ¡Wow! ¡Wow! A ver, vamos a probar esto Me gusta Me gusta Obviamente lo voy a tirar Porque, entre otras cosas No tengo suficiente Shinovites Como para tirar un multi Recordad que desde hace un par de actualizaciones Aunque creo que esto no sé si os lo dije yo Básicamente ahora los multis Te dan 11 cartas Si tiras multi Con lo cual ahora renta Tirar multi Sigue siendo innecesario tirar multis Porque no te aseguran nada En la mayoría de los casos Pero está bien Porque ahora en vez de conseguir 10 cartas Por el precio de 10 cartas Consigues 11 Con lo cual ya tienes ahí Una pequeña ventaja Por la cual tirar multis Y también estaría esto de aquí Que básicamente están últimamente Metiendo este tipo de misiones Que son bastante interesantes Por cierto, repito Modificaron toda esta interfaz Ahora la historia es Ninja Way Mission Que la tengo que volver a hacer entera Porque han reseteado Todas las recompensas Ojalá hiciesen esto en el Blazing Pero bueno Dudo que esto ocurra nunca Pero básicamente es eso Que han reseteado toda la interfaz Y no sé si estaban En sus intenciones Lo de resetear las recompensas Pero básicamente Las han reseteado todas Con la cual aquí tengo bastante Si no vais de la Que sacar Para de cara a un banner Que me vaya a interesar Vaya Y luego tendríamos La Roundup Mission Que es básicamente A partir de Desde Danzo Creo que fue Aunque no sé si metieron Una entremedia A esa parte de Danzo Creo que fue Danzo Y directamente luego Darui Creo que no ha habido Ningún personaje nuevo Normalmente las misiones Los personajes se farmeaban De estas misiones Que por cierto Tengo que hacer la de Killer B Que como os he mencionado También en otras veces Algo que me gusta De Naruto Boruto Es que Imaginaos que una Merchancy Mission Aunque bueno No es comparable Porque una Merchancy Mission Del Naruto Blazing Te da 30 perlas Mientras que esto Que te da 50 A lo mejor Entre todas las dificultades Y 50 No es nada 50 es un single Con lo cual no es comparable Pero básicamente Siempre se resetean Las recompensas De esto Cada vez que viene el evento Lo cual mola bastante Así que tendré que hacerlo Ya tengo a Killer B Farmeado Pero habrá que hacerlo Para farmear el evento Y bueno Ahora las misiones Ya no aparecen aquí Por lo menos Las dos últimas Ya no han aparecido aquí Para farmear a los personajes Sino que lo que hacen Es abrir una tienda Que no sé si estará Activa ahora mismo A ver Special Shop No Point Shop Es esta de aquí Abren una tienda En la cual Tú en el evento Que abran normalmente Que en este caso Pues si nos metemos aquí En Redondo Admission Ahora mismo no hay ninguno abierto Está cerrado Teníamos el evento de Darui Para farmear a Darui En el cual nos enfrentábamos A Jinkaku y Kinkaku En el cual Al pasándose el evento Nos daban esas moneditas Que podíamos canjear En esta tienda Y básicamente En esta tienda Podíamos tanto farmear a Darui Como otros objetos interesantes Como una Muy buena arma La verdad Y también algunas de las cartas Que estoy viendo por aquí E incluso un ticket ¿Un ticket? Tres tickets Tres tickets De cuatro estrellas Garantizado Que esto está muy bien Repito No sé si esto se va A mantener A partir de ahora Para Para todos los personajes Pero tiene toda la pinta La verdad es que mola Porque así puedes farmear Otro tipo de Objetitos También podemos farmear Esto por aquí Y de hecho creo que tenemos Nuevas misiones diarias Voy a meterme por aquí Que también me ha dado Bastante curiosidad A ver donde estaban ¿Dónde estaban? Achievements Vale En los daily achievements Creo que había una misión Correcto Una misión de conseguir Un Un gama 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 cosa de estos Lo cual mola bastante Porque básicamente Te permite ir subiendo Jutsus Muy poco a poco Obviamente Pero te permite ir subiendo Jutsus Y aparte ahora podemos conseguir Cinco Sinovites diarias Cuando antes eran Solo tres Bueno Está bien Está bien También obviamente Hay que gastar Estamina En algunos eventos Que normalmente No tocaríamos Como por ejemplo Estos Aunque ahora Repito Hay que tocarlos Por lo menos yo Que los tengo que farmear Todos Pero bueno Es lo que hay Así que nada Ahora mismo Obviamente está Y tengo todos los tickets Me ha costado una barbaridad Farmearlo Porque no tengo La ulti de Naruto Ojalá la tuviese Porque tiré bastante Sinovites por él Pero no la tengo Así que me ha costado Bastante Pero bueno Es lo que hay Vamos a tirar los singles Vamos a tirar los singles Voy a tirar 10 singles Un multi 10 singles Un multi Para que el vídeo No se haga exageradamente largo Normalmente cuando grabo vídeos De sumos de estos Obviamente tiro 40 singles Pero empiezo a tirarlos Desde el principio del vídeo Y ahora pues No estoy empezando a tirarlos Desde el principio del vídeo Y bueno Repito A ver si vuelve Fonso Gente Yo lo echo de menos Tengo que volver a hacer Limpieza de mi box Aunque está bastante bien Lo único que tengo que hacer es Bueno de hecho La he hecho hoy Tengo que subir de nivel Un par de cartas de stats Que ya me voy guardando Y tengo que Subir de nivel Algunas cartas De 6 estrellas Que no he entrenado Pero bueno La tengo Muy bonita La box De Naruto Ya lo sabéis Y aparte Todos los personajes Los tengo a 6 estrellas Con lo cual Es una cuenta Que he currado Por la cual He currado bastante La verdad Y que si alguien Me la quiere comprar Se la vendo Es broma Pero bueno No se Ya sabéis que Naruto Cross Boruto Es un juego Que me encanta Y que al mismo tiempo Odio Porque no tiene Ningún tipo de sentido Jugarlo La verdad Pero bueno Esto me viene bien No tengo este Jutsu al tope Así que nice No se si han añadido Nuevas ultimates Nuevos Jutsu Es posible que si Pero bueno No lo puedo saber Lo ultimo que me salio Fue un dupe En uno de los tickets Un dupe de Del Raikiri De Kakashi Lo cual no me sirve Para 4 estrellas garantizado Vamos a ver Y tenemos un 4 estrellas Maravilloso Que creo que ya lo tengo al tope Así que no va a servir Para nada mas Que para conseguir Ability Points Que bueno Últimamente no Como no saco personajes nuevos Pues no tengo Ability Points Que subir Así que nada Que por cierto Creo que si que tengo Que subir a Hashirama Tampoco me voy a quejar Ya sabéis que Me salieron dos Ultis Randoms Por ahí Me salió una de Hashi Me salió la de Obito Si que estoy relativamente contento Pero es cierto Las ultimas veces Que he tirado Shinovites El juego Me ha pegado Una patada en el culo Bastante fuerte Lo cual me ha dolido Porque yo Yo invierto tiempo En este juego Y me insulta muchas veces Hubo un tiempo Que me estuvo tratando bien Pero últimamente Todas las Shinovites Que gasto Se van Por el retrete No sirven para nada Así que Fonso Por favor Vuelve Estás consumiendo Mi buena suerte En las sombras ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? Maldito Fonso Haciendo trampas Y bueno Aquí como siempre Si salimos con una ulti De esta De esta Sam Pues encantado La verdad Encantado Yo con eso Soy feliz No busco ninguna en particular Porque bueno No sé Quizá la Quiero que salga otro Rekid de Gaara La verdad Porque tengo la ulti Que hace daño Tengo la ulti Que bloquea daño Que sube la defensa Y quiero la otra Pero la otra Es una mierda Según tengo entendido Así que me gustaría Que saliese otro Rekid de Gaara Que sabéis que es uno De los personajes Que más me mola Llevar aquí De momento Pues no lo tengo Y de hecho Creo que tengo Todos, todos, todos Absolutamente todos Los Jutsus de Gaara Al tope Lo cual mola bastante La verdad Porque obviamente Eso sube muchísimo Su poder Y su utilidad Vaya Ulti No le he esquipeado La animación buena Vamos a ver Boruto no Boruto no Boruto no Boruto no Vale Dupe Es dupe Pero es de una carta Que me mola Así que ni tan mal Dupe del dragón de agua De nuestro querido Tobirama Así que ni tan mal Ni tan mal Vamos allá Continuamos Que creo Esta sería la 30 Vale Nos quedamos con 30 Tiramos ahora un multi A ver que ocurre Y a ver si sacamos alguna ulti más Ya he sacado una Así que perfecto Pero sabéis que siempre me gusta Pues coleccionar Sacar ultis que no tengo Para poder probar otros personajes Ya que tengo una box tan completa Con muchos Muchísimos Jutsus Y muchos personajes full kit A falta de la ulti Pues la verdad es que es algo Que siempre mola Tener más Más opciones Por las que jugar Así que Un maravilloso multi Sabéis que no suelo tirar multis En estos En estos tickets Pero últimamente Si que lo he estado haciendo Las dos últimas Sam No subí ningún tipo de vídeo Y los tiré multis Porque Y las dos últimas Sam Literalmente fueron vacías Pero bueno Ya tenemos por lo menos Una hoy Así que Ni tan mal Ahora tiraré dos multis De hecho voy a tirar Estos dos multis Y luego tiraré Los diez últimos singles Que se que mola Bastante Bastante más Y bueno gente Ya sabéis Si queréis Spamearle a Afonso Por las redes Para que vuelva Pues por favor Afonso ¿Dónde estás? Echo de menos Este me viene bien Este me viene bien Para subirlo Este creo que me faltaba Uno para subirlo Y parece ser que de aquí No vamos sin ninguna ulti De este De este Uh Otros estrellas Vale Lo tengo al tope Así que no me sirve Para absolutamente nada Pain es otra de esas cartas Que me gustaría tener alguna ulti Para poder utilizarlo Porque pain me mola bastante Pero bueno Vamos a tirar un ulti más Y luego los diez últimos tickets Los tiraremos a base de singles Y vamos a ver Vamos Ranita Pórtate bien Ya me has sacado una animación bonita De arcoiris y demás Pero estaría bien alguna más Por favor Humito Mierda Sabéis que da igual las animaciones Obviamente si sale el humito Pues te garantizan cuatro estrellas Y si salen los arcoiris Te garantizan cinco estrellas Pero que no salga nada No significa que no te pueda salir Un cinco estrellas Da totalmente igual Así que confiemos Confianza por favor gente Confianza Ya pues Es que hoy no me puedo quejar Te iba a decir Ya normalmente sabéis que Mi suerte pues no es la gran cosa Pero hoy no me puedo quejar Este creo que lo tenía al tope Así que no me sirve de nada Más que para conseguir ability points Este lo tengo al tope Esta es una carta de stats Que posiblemente me guarde Porque creo que no la tenía Esta es una carta de stats Que ya la tenía Y la voy a borrar Esta es una mierda Que siempre borro Nunca voy a jugar ahí No creo yo Debo algún día Salar un kit de hino Súper tocho No me apetece No me apetece Y fijaos que estoy incluso Subiendo ciertas cartas Como de Kiba De Shino Y cosas por el estilo Yo que sé por qué No me preguntéis Pero bueno Naruto Gross Boruto Sigue con los fallos De siempre Que si no tienes al perso Ojo Se ve a 5 A 5 A 5 A 5 Mierda Creo que puede subir De 3 a 5 Igual me estoy equivocando Pero bueno Naruto Gross Boruto Sigue teniendo esos fallos De los cuales os he hablado siempre Que bueno ahora Mola las misiones estas nuevas Que están sacando Me han gustado Tanto la de Danzo Como la de Darui Aunque la de Darui Apenas la he jugado Y habéis visto Que ni siquiera he comprado Los tickets de 4 estrellas Cuando es un 4 estrellas regalado Hay que hacerlo Pero es que no he estado jugando Porque no me ha apetecido La verdad Aparte de que Ha sido el aniversario De Naruto Blazing Y ha sido un completo tostón He trabajado mucho gente He trabajado mucho Y no me ha apetecido jugar más Pero básicamente Están bien Están bien esas nuevas misiones Pero siguen teniendo el fallo de siempre Las Samson una mierda Y el PvP es una mierda Porque en el PvP Lo único que haces Es volar de aquí para allá Con trampas y tonterías Y aparte En el Y aparte que te enfrentas a Deidaras Que tienen ultis Y que te la tiran directamente E incluso Trampas de Deidaras Que tienen ultis Y te la tiran directamente Y luego estaría también El Asap Que es el modo de juego Más asqueroso Que he visto en mi vida Porque o tienes el personaje O las técnicas Del banner que acaba de salir O es imposible Intentar climbear En el ranking Así que es lo que hay Normalmente sabéis que No intento climbear Pero por ejemplo Algunas de las ultis De puntos Que sabéis que siempre Regalan una ulti por puntos Bueno regalan Dan una ulti por puntos Y una ulti por ranking Yo a la de ranking Pues nunca he intentado conseguir Aunque una vez conseguí una No me acuerdo cual fue Creo que fue una de Sarada Pero la de puntos No me importaría Conseguirla Si es que pudiese Farmearlo de forma cómoda Pero es que es Es absurdo O sea yo le he preguntado a Dark Dark tiene a Darui Y Dark con Darui En una run Se hace 2 millones de daño Mientras que yo Me he hecho Creo que han sido 15 runs Y me he hecho los justos Para conseguir los tickets Que es menos de un millón Si en una run Te sacas 2 millones Y yo en 15 Me saco Me saco 800.000 puntos Pues obviamente es imposible Es literalmente imposible Que Klein B vaya Me quedan pocos tickets ya gente Lo que no me ha gustado Ha sido el reward Que le han hecho A la interfaz esta De gastar un ticket Porque aquí yo no se Ahora cuando ya subo Un again Yo no se cuantos Tickets me faltan Tengo que ver ahí No se No se Creo que es un error Por su parte Este Este la tengo al tope Creo Y quedan los dos últimos tickets Por cierto gente Que se acerca un nuevo Gacha de Naruto Y tengo muchas ganas Sale en invierno Así que nice Y se acerca el 20 aniversario De Naruto Que esto es algo Que también tengo que mencionar En alguno de los vídeos Próximos Y Tengo ganas Tengo ganas Quiero pensar Que los de Glee No hicieron un aniversario Más tocho Porque Por favor Por favor Que sea verdad Porque van a sacar algo tocho En el evento de 20 millones De descargas Un cambio interfaz Un cambio en los Summons Wow No creo Por desgracia Los de Glee Son unos incompetentes Gente Y terminamos con un 3 estrellas Pero bueno He sacado a Tobirama Ni tan mal Lo que pasa es que ha sido al principio Y como que hemos tenido Un tiempo de relax Demasiado largo Pero bueno Ni tan mal Repito Aquí tengo Unas cuartas cartas que entrenar Otras que voy a tener que borrar Por ejemplo Todas estas Prácticamente son todas para borrar Pero bueno Es algo que ya siempre hago Fuera de cámara Así que nada más Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y ahora os sabré Si de Naruto o Troporuto O si de Naruto Blazing Seguramente de Naruto Blazing Pero si Fonso no vuelve Pues seguiré trayendo las novedades De Naruto o Troporuto Que alguien tiene que decir Que está pasando en el juego Nada más Nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!